Hola, si te gustan mis vídeos, suscríbete a mi canal y dale a like. Este año 2022 va a ser fatídico para el amor, es el año de las rupturas, otra parejita más que se une a la lista. Se confirman que han roto Rocío Flores y Manuel Bedmar. Esta tarde ha saltado la noticia de que habían dejado de seguirse en las redes, pero claro, como últimamente la gente cuando se enfada deja de seguirse, luego vuelven a seguirse, no pasa nada, un enfado tonto, pero parece que ya se ha confirmado en la revista Semana que han roto su relación después de seis años. Según cuenta Marina Esnal, que es la periodista de cabecera de Rocío, de primera mano tendrá la noticia, que ha sido Rocío la que ha tomado la decisión por un desgaste de pareja y vaya, que se ha desenamorado. Cosas que pasan. Ellos se compraron una casa juntos, pero desde septiembre, según dice la periodista, las cosas parece que iban mal, que Rocío se ha dado cuenta de que Madrid está más cómoda, claro, pues trabaja allí, hay más movimiento que en Málaga, se mueve más todo eso del rollo influencer y todo eso que parece que se dedica a ella, aunque eso se puede hacer de cualquier sitio, pero no sé, se irá con Paíto y su nueva segunda madre, Marta Riesgo, no sé, pero otra que se va a Madrid y deja en Málaga a su hermano con tanto por cucu que dieron para que se fuera con ellos y ahora allí lo dejan y se van los dos a Madrid, vaya. Ella en su Instagram pone una frase, ojalá pudiese vivir eternamente en la magia que desprende el comienzo al lado de alguien. Pero la que pone Manuel pone un emoticono que es un poquito menos inspirador. Parece que no está tan contento Manuel, yo a Manuel no le veo muy contento. No sé si todo esto será un montaje para desviar la atención de Antonio David, que esta semana con lo de la bronca de Ortega Cano y tal, y parece que Gloria sí que dijo que sí, parece que se han centrado un poco en él y ya sabéis que en cuanto se centran en él, todo se mueve para desviar un poco la atención. O puede que en breve veamos a Manuel Betman por los platós, hablando mal de su hasta ahora novia, y de los flores siempre unidos. No sé, parece un chico tranquilo, pero cuando hay dinero ya sabéis que... o ir a Supervivientes, no lo sabemos. También tendrá Rocío Flores una nueva ilusión en Madrid, puede ser, puede ser. Estaremos atentos porque creo que habrá novedades. Bueno, hasta otro vídeo.